Hola, muy buenos días. Pues ahora estamos a sábado y ahorita vamos a comer. Vamos a lotar en familia. Y vamos a ir a la tienda y luego a ir a la iglesia para mí. Ay, ya sí. Ay, ya no te has tirado por la tienda, por la tienda, por la tienda. Oh, sí. Cierra la tienda. ¿Ya la la queaste? ¿Ya la queaste? Tengo cuidado. Oh, sí. La queale, mija. Por dentro. Vámonos. Súbete, mami. Aquí pasamos a poner gasolina. Venimos aquí a comer a los agaves. Creo que acaban de abrir este restaurante. Y vamos a comer. Ya traemos hambre. Yo no he almorzado nada, nada. Ni desayunado. Y embarazada. Sí está abierto. Ok. Qué bonito tienen las sillas. Todo muy ordenado y limpio. Hola. Aquí voy a mirar el menú. Voy a ver qué voy a pedir. No hay o qué pedir. Mira, aquí está el de niños. Ya sí. Hola, buenas noches. Fíjate. Ahí es por lecha. Gracias. Gracias. Ahí tu papá te dice, para que te vienes, ¿qué quieres? Tira, mami. Tira. Chúpale, Moisés. Ya se cobrieron la salsa. Ay, teníamos hambre. Ay, ya sí. Sí le hace así. Miren, no les había mostrado, pero están bien ricas mis enchiladas. Son enchiladas poblanas. Ya me he comido. Ah, buena hija, sí es. Miren, ya todos tienen su comida. Y es que provecho. Aquí ando midiéndome unas botas que me gustaron. Aquí andamos en la tienda Target. Ya me medí las seis. Y sí me quedaron, pero me gusta más seis y medio. Porque no me quedan a la mera medida. Y si me pongo calceta gruesa, pues me voy a sentir más a gusto. Son estas me gustaron. Tienen el 30% de descuento. De hecho, las que traigo. Estas son las que traigo yo puestas. Estas las agarré aquí. Y ahorita está un par también. Pero está ya grande. Ya nomás quedó un par. Están en descuento las botas. Algunas. Miren, estas son las que agarré. Ya me medí las más chicas. Y ahorita voy a medirme estas. A ver qué tal. Estas también me gustaron. Y combinan con todo. Y ahorita voy a medírmelas. Me acuerdo con mi barriga. Con mi barriga. Creo que apenas me van a quedar. Y a ver qué tal. Y a ver qué tal. No. Más bien un 30 millones. Ya pusieron los huarachitos Miren, yo creo ya se acerca la calor Jesús, qué bonitos están Ay, tan preciosos Cuántos salen, a ver Tiene el precio 30 dólares Están bonitos Y estos también Están muy bonitos Pero pues ahorita todo está al frío Ya siempre agarré estos, miren Siempre agarré los 6 y medio Porque los 6 y me quedaron Pero apenitas me iban a quedar Voy a ver lo de bebé ahorita Porque Este Me hacen falta comprar unos mameluquitos Más que se me atravesó esto Camisetas Me gusta mucho usar a mi panty blusa Miren este Color Cafecito Cuántos están Están a 25 25 Miren aquí ando en lo de las medias Y ahorita están en especial Como yo uso mucho vestido Falda Pues me gusta usar Mallas, verdad O medias No sé Y ahorita están en especial Están a 6.50 Y pues Siempre valen más caritas Salen muy buenas aquí en Target Yo ya me agarré estas Pero en LXL Y este Porque estoy caderuda Pues no Este Y agarré estas Agarré dos blancas Esta sí la ML Pero como que se ve que estira más esta Me la voy a llevar a ver qué tal Me gustó este color que está aquí Pero no No Este no creo que vaya a estirar mucho Hay muchísimas Ahorita aquí Para escoger Esta me gustó también bastante Pero estas Pues No tienen De abajo pues Estas nomás son así Y yo quiero que estén Completas así Hasta acá Pero sí Pues ahorita Voy a seguir mirando aquí Estas ya las tengo Estas ya las tengo Están bien cómodas Las grises Hasta no Hay yo si llevarme otras Porque ahorita Están en especial No sé Pero Es que yo Siempre las agarro L XL Y estas no Pues ahorita voy a fijarme Acá están otras Negras Oh sí miren acá Sí hay de mi talla ML o LX Como sea Pero Es mono Me quedan La voy a mirar A ver Ando aquí mirando Las pañaleras De bebé Y no más Que Pues no más las ando Mirando Porque mi esposo Ya me dijo Que ya me la encargó Por Amazon Así es que Pero esta a mí me gustó Mucho Si tienen mucho espacio A ver cómo sale La que él me encargó Ya quiero tener Todo listo Para cuando nazca Porque pues ya me quedan Tres semanas Y Qué tal si en una de esas Tres semanas Nace mi bebé Así es que Pues aquí ando En la área de bebés Voy a seguir mirando A ver Le hacen falta Unos mameluquitos Así es que voy a fijarme Uy crema No tiene crema Palo rosado Te voy a mirar Eso Todo eso Ya también La carriola Y el portabebé Me lo encargaron También por Por esa página Y Pero Pues si este Miren Aquí hay más Nosotros agarramos El paquete Completo Que viene El portabebé La carriola Y el corralito Y si miren Si hay muchas cosas Ahorita voy a seguir viendo Aquí ando Aquí ando a lo de bebé Ando mirando Estos Mameluquitos Voy a mirar A ver cuál me llevo Porque Casi no tengo De recién nacido Y si quiero tener Unos cuantos Verdad De recién nacido Casi Tengo puro Más grandecito Miren Están estos Dos Y Y vienen De estos Tres Pero ahorita voy a ver Cuál están más bonitos Este si me voy a llevar Estas tres Camisitas Que son de recién nacido Y estos Dos pantaloncitos Verdad Que no voy a agarrar mucho Les digo Porque pues crecen bien rápido Pero ahorita voy a ver Aquí Miren Este es de recién nacido Este está A siete cincuenta Voy a seguir viendo Aquí La ropita Acá hay más De recién nacido Estos vienen Tres por Quince Parece Pero es que los colores Se miran muy opacos Muy como Como deslavado El color Casi no me gusto Y estos Son tres Oh pero este es color De niña Acá hay más Ay mira Este que bonito Ay que precioso Está este Miren Te voy a mirar A ver cuantos me llevo Están bien bonitos Aquí se hay de mucha variedad Little brother Este es un Como se dice Tiburoncito Leoncito Miren Este yo creo También es para niño Para niña Es amarillito Te voy a ver Ay mira Esos zapatitos ¿Cómo se hace yo? No Los bebés Casi indios Usan zapatitos Sí es cierto Miren Luego está frío Ahorita Están bien bonitos Hay cámaras Se miran grandes Pero mira También chiquitos Sí Pues son de recién nacido Mira este ¿Qué es? Oh pero es de tres meses ¿Cuánto vale? ¿Qué? Everybody loves me Está bonito ¿Verdad? Están bonitos Miren esta gorrita De conejito Aquí estoy en la iglesia En el baño Había ido A acompañar a mi hijo Que fue ensayar Como está en el ministerio De la banza Y este Fue ensayar Y mientras Yo Voy a limpiar Los baños Este Cada mes Me toca Por equipo La limpieza De la iglesia Y pues a mí Me tocaba Y yo aproveché A pegarmele A mi hijo Para Pues ir a limpiar ¿Verdad? Los baños Y pues Ahí más cosas Así que aquí Ando En caricatura Limpiando el baño Que mi esposo De hecho me dice Ay Allá si lo limpias Aquí en la casa Te cuesta trabajo Limpiar el baño Y yo no sé por qué Pero la verdad Si aquí en mi casa Ay Me cuesta mucho trabajo O sea Porque estoy encerrada No sé Y allá pues Hasta me motive El limpiar Y este Y bueno Pues este Ya Aquí ando Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé y y y y y ¡Suscríbete! ¡Cien! Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!